aquí enfrente, que son representantes populares o dirigentes que hacen la vida política partidaria en el Estado de Guerrero, sino que hoy tenemos que reconocer a los que sustentan la vida orgánica de esta expresión política y los que son parte de la organización territorial y son parte de la difusión de la línea política que tiene esta expresión al interior del PRD. Saludar a todos ustedes, camaradas, compañeras y compañeros, a los compañeros diputados locales que nos acompañan, los diputados federales, al senador de la República, a los presidentes municipales que están aquí presentes, mi amigo de Florencio Villarreal, Osir García, compañero Leopoldo de Cualac, de Huamustitlán, el compañero Yoni Saucedo, entre otros compañeras y compañeros, la diputada Avelina López, que está aquí presente. Hoy vengo aquí ante ustedes a investiguar un ejercicio que necesitamos hacer en esta coyuntura, que es ser la oportunidad que nos debemos de brindar en Nueva Izquierda y en el partido para dejar de lado los intereses de grupo o de expresión política y empezando a delinear lo que debe de ser la reorientación de este partido. La necesidad que tiene el PRD hoy, compañeros, de empezar a construir la unidad de deberas, de empezar a construir la vida orgánica del partido en la ruta institucional, de empezar a construir un PRD proactivo, un PRD que proponga un PRD que sea parte de la izquierda moderna que hoy necesita este país. Hoy no podemos estar en el rezago de lo que nos está exigiendo la sociedad todos los días. Dieciséis millones de votos que parece ser que hoy no queremos dilapidar el capital político, que parece ser que nos estamos preocupando por entender que debemos de ir más allá de la mezquindad de un grupo, incluso de un partido. Que tenemos que buscar conservar el capital que nos dio la elección presidencial y que nos permitió tener un número importante de legisladores en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados y en Guerrero nos permitió tener hoy una mayoría importante en la fracción parlamentaria y nos permite tener una mayoría importante en la gubernabilidad representada en la gubernabilidad representada en los municipios en este estado y nos permite tener todos los distritos locales, perdón, todos los distritos federales, incluyendo la diputación pluriluminal que sustenta Teresa Mujica y que hoy hemos logrado nuevamente tener una mayoría que no podemos desaprovechar compañeras y compañeras y compañeros. Esa es la intención y por eso hoy estamos aquí. Mi carácter de dirigente estatal, de coordinador de esfuerzos de muchos compañeros y compañeras que convergemos en la nueva mayoría, un grupo sólido, responsable, que tiene más de un año de haberse formado, que creemos en la vida institucional y que nos hemos coordinado y organizado y tenemos nuestro ombligo y nuestra raíz en esta expresión política que es nueva izquierda. Compartimos la línea política y hoy compartimos la necesidad de acuerparnos para empujar encaminando a lo que debe de ser el frente amplio en la en las expresiones al interior del partido, pero más allá de este frente amplio en las expresiones del partido en lo interno, tenemos que empezar a trazar la ruta, trazar el camino para empezar a construir lo que pudiera ser el partido frente en el partido frente en este país. Un partido frente que nos permita, como en otros países de Latinoamérica, incluso de Europa, ir construyendo hoy una ruta de competencia no solamente en lo electoral, sino una ruta de competencia en la idea en la ideología que hoy en la necesidad de cambiar el modelo económico, político y que venga a beneficiar a las mayorías en este país. Por eso hoy estamos aquí, más allá de un interés mezquino, más allá de hoy venir a presentarnos como dirigentes de una u otra expresión que hace vida partidaria aquí en Guerrero. Hoy nos venimos a presentar contigo Jesús para poder construir de deberas, no en el apague y no en la simulación de hoy venir aquí y priorizar los proyectos personales. Venimos aquí a definir la ruta política y la línea política que debe tener este partido. Hoy no podemos ni debemos permitir que exista la simulación en nosotros. Tracemos una ruta de confianza. Hoy, bienvenido, bienvenida a la coordinación don Sebastián de la Rosa, que la hemos construido en otros momentos. Bienvenida a la organización y bienvenida a la construcción de confianzas con Armando Ríos Piter, senador de la República, que no es la primera vez con ninguno de los dos que hemos estado trazando proyectos de manera común. Pero bienvenidas otras expresiones, otros grupos organizados en la sociedad que hoy necesitan acuerparse y que deben de creer en la izquierda que hoy tiene y fortalece este instituto político. Hoy hemos aprendido a estar más allá, más allá de las figuras partidarias o figuras políticas. Hoy tenemos que apostarle a la institucionalidad. Tenemos que apostarle a que este partido no puede estar como rehén de una figura, por más llamativa que sea, que respetamos a todas ellas. Pero hoy somos mayores de edad. Hoy tenemos que construir abajo, en la organización, en el territorio, en la vida real que están teniendo los mexicanos y los guerrerenses. Tenemos que ver la desigualdad que existe en este estado y en este país y no pueden los ricos convertirse en más ricos y los pobres estar más jolidos. Esa es la clase de política que no podemos aceptar en la izquierda. La izquierda nace de la protesta, la izquierda nace de la necesidad del cambio y por eso con calidez no necesitamos millones de pesos para construir proyectos objetivos que ganen la simpatía de la sociedad. A diferencia de los proyectos de la derecha que tienen que invertir y socializar y compartir intereses con los poderes fácticos. Hoy, compañeras y compañeros, que no sea este intento o que no sea este un intento solamente, que vayamos a la construcción de lo que hoy necesita México y de lo que necesita Guerrero. Nueva mayoría, como un grupo político organizado, no perderá su esencia política en Guerrero. Que no nos equivoquemos. Venimos como grupo a coordinarnos, pero con respeto vamos a aceptar esta coordinación con los demás que quieran y estén y compartan esta línea política. En nueva mayoría, venimos con un capital político que hoy necesita fortalecer en este ideal lo que en Guerrero está pidiendo la sociedad. Mayores apoyos para los municipios. Los 42 municipios que gobierna hoy Guerrero, que gobierna el PNB en Guerrero y la izquierda en Guerrero, necesitan de apoyo institucional para poder bajar programas, acciones, proyectos, proyectos y bienestar a la sociedad de manera directa. Hoy tenemos más de 20 diputados locales, tenemos 10 diputados federales, dos senadores de la república. No es un tema cuantitativo, más bien es un tema del cual debemos de verlo que en la cualidad que debe de existir entre todos los que hoy representamos a la izquierda, debe de reinar la armonía que hoy necesita este estado y este país y Guerrero debe de ser nuevamente el baluarte, el que ponga la pauta, el que genere condiciones, el que dé la batalla y la lucha en el Congreso y que dé la batalla y la lucha como partido y que hoy hagamos valer esta mayoría que tenemos en Guerrero. Tenemos que irradiar a otros estados de la república, tenemos que fortalecer este proyecto de la izquierda y tenemos que hacer valer una idea diferente de construir un México. Por eso compañeras y compañeros, reitero, no venimos a simular, venimos a construir hoy una ruta diferente en el PRB. Vamos al Congreso Nacional, vamos a aceptar este esfuerzo que hoy está haciendo nuestro partido, vamos a aceptar este esfuerzo y vayamos con las propuestas. Nueva mayoría con sus diez presidentes municipales, con sus diez diputados locales, con la disputada federal, los regidores y la organización interna y representación en el partido con consejeros nacionales y estatales y representatividad en el consejo, en la mesa directiva y en el comité ejecutivo estatal. Hoy no venimos a entregar un cheque en blanco, Jesús. Venimos a decirles que somos parte de este esfuerzo, pero que exigimos respeto y que no nos vamos a dejar ningunear por nadie. Vamos a construir la línea política que necesita el PRB, más allá de los intereses de los que quieran ser representantes populares, gobernadores, presidentes, diputados, senadores. Vamos a construir la hermandad que necesita el PRB, pero hagámoslo de deberas, sentemos la base y empecemos a construir en las coincidencias y las diferencias, debatámoslas y debatámoslas con realidad. Muchas gracias por su atención. Que viva el PRB, que viva el PRB, que viva Nueva Izquierda, que viva Nueva Izquierda. Sin duda, Nueva Izquierda tiene enormes retos y objetivos políticos en frente. Uno de ellos, a mediano plazo, es la construcción, es el impulsar un gran polo democrático, un bloque amplio, popular, que incluya a todas las fuerzas de izquierda y a todas las organizaciones populares y democráticas que buscan, que luchan la transformación de este país. Nueva Izquierda también tiene un reto a corto plazo, que es el impulsar desde el Congreso Nacional de nuestro partido, la construcción, la organización de un partido de izquierda como un partido frente. Y esto se construye y se organiza día con día en cada sección electoral, en cada pueblo, en cada comunidad, en cada municipio, con la organización política y popular de los trabajadores, de los ciudadanos. Y el domingo pasado se constituyó en Guerrero el movimiento Jaguar. Y hoy participa aquí y se integra a la coordinación estatal de Nueva Izquierda. Damos el uso de la palabra, no sin antes dejar de mencionar que está también en este evento, nuestra compañera Rosario Herrera, quien ocupa un importante lugar en el gobierno del Estado y en el Estado de la República. Y hoy vamos a ceder el uso de la palabra al senador de la República, Armando Dios Pintos.